¿Puedo hacerlo con los ojos cerrados? Voy a intentar hacerlo con los ojos cerrados, a ver que tal Vale, venga va Vale, pues quizá... Quizá... Quizá no ¡Hoy buenas a todos! ¡Soy FalaGrid de Marenda! ¡Súper Mario Maker! ¡Sus! ¡La Marenda, chica de asta! ¡Gradisima! ¡Sus! ¡Yay! ¡Vamos a continuar! ¡En fin, compañeros! ¡Ay, Erdis, te está bien un apoyo espectacular! La verdad es que los vídeos de Mario Maker lo estáis disfrutando una barbaridad A mí me cuesta editarlos, me cuesta subirlos, me cuesta pasar los niveles Pero de verdad que ver tanto comentario positivo, tantos memes en los comentarios Tantas cosas que de verdad que merecen la pena absolutamente Así que seguid así porque de verdad que me lo estoy pasando súper bien con esta serie En fin, vamos a continuar, sabéis que esta noche estoy en el Santiago Bernabéu jugando un partido No sé cómo habrá ido porque ya supo que habrá acabado, no lo sé Así que no tengo tiempo, o no tengo mucho tiempo, digamos, para editar Así que vamos hoy, hoy tranquilo, ¿vale? Hoy tranquilos, pero no gritar, ni llorar, ni nada por el estilo Así que hermano, fácil, sencillo, para toda la familia Así que no me voy a querer liar más, chicos ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno! Vamos pa' allá Pa, 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 vamos pa' allá Vamos pola Vale, ya, 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 perdón, perdón ¡Empezamos! Boheme Spring House Switches de Kona Hay un pavo que se llama Kona y es japonés He dicho, tengo que jugar este nivel Sí o sí, así que venga, vamos para allá Ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, es en plan de estos raritos, ¿vale? Por lo que parece, es en plan de estos raritos De estos... que nos van a gustar, ¿verdad? Así que por aquí arriba tiene que haber algo, ya lo sabía yo Tiene que haber algún secreto O sea, en este Mario hay secreto rollo de que por aquí a lo mejor hay como cosas ¿Sabéis lo que decir? Vale, vale, perfecto Cambia por aquí, coge el gumba por los... ¡Ay! Creo que la he cagado quizá, amigos, o no No lo sé Hola Vale Eh... Va... Vale, perfecto Ok, ok, de momento fácil, sencillo Y para toda la familia Vale, ¿y ahora? ¿y ahora? Ok, ok, tengo que... Dale, aquí tienes que bajar para abajo Ok, yo bajo, yo bajo, yo bajo ¡No! ¡Uy, uy, 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 ma boa! Casi me caigo y no me apetece, la verdad No me apetece Vale, cogemos la setita ¡Oh, mamá! Salta por aquí Perfecto Venga, vámonos Venga, vámonos ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¿Cómo, cómo pillo esto? Tienen que morir ¡Ya, ve ya! Vale, perfecto ¡Oh, mira lo que me das! Ok, salta por arriba Saltamos El bloque of ese creo que no sirve de nada No sirve de nada O sea, ¿qué cojones? Vale, tira para abajo Rompe esto ¡Uuuuuh! Las bombas Espérate que lo mismo aquí arriba ¡Aaah! Ya sabía yo que aquí arriba había algo Vale Si activo la bomba Algo tiene que ocurrir, ¿verdad? Algo tiene que ocurrir Uy, casi me muero, ¿eh? Casi me tiro por ese hueco De ahí fue la gorra Y no lo permitimos, ¿eh? No lo permitimos Vale ¿Cuánto queda, hermano? ¿Cuánto queda? De momento parece fácil Parece fácil, sencillo Para toda la family Ok, lo activo ¡Ay, ay, 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 ay! Activa esto Me da un hook Hay que ir para abajo, ¿eh? Hay que ir para abajo ¡Yo me la juego! ¡Vale, check! ¡Point! ¡Point! Ok, activa por aquí Perfecto Así me gusta Vamos a romper a todo el mundo Hombre, tú fuera Tú fuera Así me gusta Dame love Eh, eh, hola Ah, vale, vale, vale Ahora lo entiendo ¡Oh! Tío, es la hostia, tío Es que es la hostia Es que me encanta, tío La gente como se... ¡Oh, mamá! No, no puedo morir No puedo morir Fola, 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 fola Ay, 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 ay Fola, 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 fola No puedo morir Dame algo para poder curarme No mueras, fuera, ¿eh? No mueras Como mueras en este episodio O sea, en este episodio, perdón En este En este nivel Que tiene pinta sencillo Me rayo, ¿eh? Pero me rayo no mucho No poco, perdón No mucho Porque no sé qué A ver Vale, aquí ¿Ok? Ay, 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 vale, vale Ok, sube para arriba No entendí nada de lo que acaba de ocurrir Pero yo continuo Venga, Mario Dame algo bueno Dame algo bueno Dame una seta Dame una seta, amigo ¡Ahora! Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok, salta por aquí Perfecto, llegamos Mal rollito lo que puede estar ocurri... O sea, no quiero que me dé la típica... De típica ¿Sabes lo que decir? Algo va a pasar Algo tiene que pasar Algo tiene que pasar Algo, algo, algo Vale, vale, vale Vale, le di Perfecto ¿Y ahora qué? Y ahora ya está, ¿no? ¿Lo he hecho la primera? Eh... Está todo... Ahí ¡Ah! Sabía que había una moneda ahí O que tira por abajo Salta por aquí ¡Rompe esto! ¡Y pa' tu casa! ¡Vaya nivel espectacular! ¡Pam! Gran nivel Gran nivel No te lo voy a negar Gran nivel ¡Mis diez! Going back to Game Boy The New Quentin Vamos a ver Llega a la meta Como Mario Superbola ¡El nuevo poder de Mario! ¡Mamamamaboa! A ver Mario Superbola Hostia tío Este Mario lo que hace Este objeto es Rebotar hasta la muerte O sea Hasta la muerte baby ¿Eh? Hasta la muerte baby Rompe 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 rompete 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 Vale 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 Tengo que llegar al final Como Mario Superbola eh Ojito 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 A ver un momento Salta por aquí Tiene que haber algo por aquí Yo lo sé Tú lo sabes Every one night Vale necesito esa mierda Que no sé cómo pillarla eh Pero bueno para eso Nos metemos por aquí Y supongo que podremos salir fácil Sencillo y para toda la Familia Vale Perdón Perdón que tenía 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 un poquito de achis ¿Vale? Vale Ahora tenemos la La llave así que venga Activa por aquí ¿Y ahora qué? Y ahora what? Y ahora what? Habrá que darle otra vez Tiene toda la pinta Bloque P Hmm Hmm ¿Por aquí? ¿Por aquí? No ¿Por aquí? Oh Ahora sí Vale Vale What The Fuck Vale entramos por aquí Ok Ok Puerta P Puerta P Puerta P Puerta P Y ahora que ya la what Ya la what Ya la what Hola buenas tardes Hola buenas tardes Hola que tal estás Yo bien Y tú Fuera de aquí Ay 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 Fuera de aquí Uh Uh Casi me da Y no podría acabar Lo cual me ra Hmm Mabo Y quizá hay un secreto por aquí ¿Verdad? ¿Qué será? ¿Por abajo o por arriba? I don't know Pero 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 Prefiero ir por arriba Porque es el rojo Y porque el rojo Tiene pinta de molar Mogollón Mabo A ver Vale Ah Y una estrella Ojo Me da esto Ojo Ojo Quiero la estrella Eh Eh Damela Damela Eh Esto se ha abierto Vale Espérate Quiero la estrella Quiero la estrella Quiero la estrella Ya te digo yo Que la estrella La voy a conseguir Míralo Damela Pero Cógela Vale vale Corre Corre Vamos Mario Mario Premo 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 Para que quiero la estrella No era para nada La estrella No era para una Merde Loco No se por donde voy Pero Hay como Gravedad cero Gravedad cero Que me raya Pero Pero una brutalidad Vale Me da otra setita De estas Creo que estamos ya Ante el final Es posible A ver A ver un momento Creo que si la de aquí Rebota hacia arriba Rebota 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 Quiero llegar A esa moneda Amigos Y voy a llegar Ya te lo digo yo Llegué Maboas La verdad es que Este Este poder Tiene pinta de ser Bastante especial Vale Hay que Rebotar Ojo Ojo Ahora si Vale Se rompería Y con este Un bizcocho Ya estaría Ok Bajamos para abajo Es que la gravedad Cero no me gusta nada Pero ya te digo Da un montón de variedad Al Al puto Mario Maker Corre Bien Entramos por aquí Perfecto Que abra por los túneles Verdes No tengo ni fucking idea Me da igual porque LLEGAMOS Bien MISTIAS COEN RHYTHYM CHALLENGE GURBET RACE Contrareloj De música Vamos a ver Porque tiene pinta De ser un poquito Más difícil Ya te lo digo yo Así que venga 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 Y ahora que Es la música Tío del Kirby Con la cual hago yo La outro Del código Folagor No me lo fucking creo No Hostia Es la hostia O sea Puedo hacerlo con los ojos cerrados Voy a intentar hacerlo con los ojos cerrados A ver que tal Vale venga va Vale pues quizá 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 no Brutal Brutal Nivel hermano O sea Mis 10 Increíble 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 Creo que ha sido de mis niveles favoritos O sea Dale un genial Dale un genial Mis geneles son complicados de hacer De momento Hoy este es el nivel El único que se lleva un genial O sea Mis 10 Point 20 second Switch Sky station Otro de cambiar Y cambiar Y cambiar Ay 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 Mal rollo Mal rollo Corre Corre Fola Salta Salta Hostia es complicado Vale podemos confirmar Es que es que Es que es complicado A ver a ver a ver Salta por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Tira esto Tú corre Y salta Vale Hostia 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 Salta por aquí Por allá Por aquí Por allá Ahora por aquí Ahora salta por allá Ahora dejas caer Ahora le das Ahora le das Hostia Me va Me voy a cagar en la cona Madre es que me explota la cabeza Loco La cabeza La Pum Pum Y ya estaría Vamos 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 Me voy a cagar en mi concha de la lona Mabu 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 Vale 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 Hostia tío Esto es complica Es complicao Es complicao Muy bien Muy bien Muy bien Vale 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 ¿Por qué no saltas? ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta? Hola Mabu Vamos Buen nivel Buen nivel Ha sido quizá el más difícil de hoy Pero mis días Vale, para más chicos Vamos a sacarlo por aquí Sabéis que el episodio de hoy Tenía que ser un poquito más corto Porque me voy Y no me da tiempo a editar Si no, o sea Era esto o nada Así que me encantaría Que dejarais un like Como siempre Suscríbete al canal Porque estamos muy cerca De llegar a los 4 millones Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós Tienes que usar El código folagor Tienes que usar El código folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite vas a pelear